San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas También Acapulco tiene de diferentes caritas San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Ay, lara, ay, lara, ay, patrino Ay, lara, ay, lara, ay, patrino Con que me ven venir, patrino, ya viene el pato coleco, patrino Con que me ven venir, patrino, ya viene el pato coleco, patrino Los patos en la laguna, patrino, se dañe la guasalada, patrino Los patos en la laguna, patrino, se dañe la guasalada Así me paseaba yo, patrino, paseando en la madrugada, patrino Así me paseaba yo, patrino, paseando en la madrugada, patrino Ay, lara, ay, lara, ay, 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 patrino Así me paseaba yo, patrino, paseando en la madrugada, patrino Así me paseaba yo, patrino, paseando en la madrugada, patrino ¡Hurra! 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 para Alex el Daliente, la gente de la Monfil. Señora superiquito me quiere llevar al río, señora superiquito me quiere llevar al río, y yo le digo que no, porque me muero de frío, y yo le digo que no, porque me muero de frío, pica, pica, pica perico, pica, pica la rama, pica, pica, pica perico, pica, pica la rama. ¡Oye, Gilder! ¡Báilame esa bosa! ¡Vamos, gaya! El perico es abocado, porque no puede volar, el perico es abocado, porque no puede volar, la perica le desigua, por bigote vas a estar, la perica le desigua, por bigote vas a estar, pica, pica, pica perico, pica, pica la rama, pica, 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 pica perico, pica, pica, pica la rama. Seguimos bailando, 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 bailando. Y ahí le voy a otro tema, que vendrá el próximo disco de Club Norteño. Y échale tichate a la cucha. Quiero, corte la cúbola. Se llama, el son de los marranitos, y así suena mi Club Norteño, con Bafú. Y así suena mi Club Norteño, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!